Hola, buenos días, mira que yo quería apuntarme al gimnasio, pero escucha, yo es que como tú no me quiero poner, no, yo muscular un poquito, ponerme guapetodo, para playa y tal, y que se me hagan los abdominales, pero como tú, no, porque me da un poco de asco, pero tú crees que... Vamos a probarlo, vamos a intentarlo, a ver, pero flojito, 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 que yo me conozco, pecho y brazo, y hombro, y ya está, vale, pero poco, que yo me conozco, pierda nada, y se me va a decir, no, es que yo ya juego al fútbol, no me llegas más, no me va a costar, no, no, no te preocupes, a ver, para ser fácil, sencillo, un mes y medio y ya estamos, hostia, yo pensaba, un mes y medio es mucho, tío, yo pensaba que en dos semanas ya podía... A la playa donde vas para ir, vale, vale, pues venga, me dices tú la entrega, venga, vamos. Muy buenos días a todos, gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy ponemos marcha de Andorra, de hecho ya no estamos en Andorra, estamos en la SuburJ, si no me equivoco, es el primer pueblo a haber entrado a España, así que, joder, se acabó la aventura, lo hemos pasado muy, muy bien en Andorra, pero bueno, toca hacer marcha, toca ir a otros sitios, ya lo estoy refiriendo estos días, flipas, eh, no parar, esto es un no parar, bueno, en caso estamos yendo ahora hacia Barcelona, vamos a casa a una amiga primero, a verla, a tomar un café o algo y ya que nos pilla más o menos de camino, la vemos y luego, bueno, luego lo veréis, ¿no?, ¿dónde vamos?, ¿o qué?, sí, luego lo veréis, luego lo comentamos, así que nada, estamos ya de camino, hemos salido pronto, hemos salido antes de las ocho, así que, bueno, es lo que, es lo que toca y es lo que hay, vais a dejar de ver estos bonitos paisajes en los vídeos, vais a dejar de ver este bonito coche porque no tenemos que devolver, mañana, pasó mañana, ¿no?, mañana, pasó mañana, una auténtica pena, pero bueno, vendrán cosas nuevas, nada, es broma, o sea, a ver, no es broma, pero con calma porque lo que vendrá es que, lo que vendrá es que nos vamos, así que nada, chicos, seguimos, que nos quedan dos horitas y cuarto y, bueno, voy en marcha, la verdad, así que ahora nos vemos, la idea técnica en el sitio que más caminos habían, pero bueno, la tortilla está buena, era un tortillón que flipaba, el bocadillo me parece escaso, no voy a entrar, cogete otro, no, porque quiero seguir, el camino, ¿sabes?, está bueno, eh, no me gusta, juro que, bueno, ¿qué?, está disfrutando un montón de la comida ahora, eh, pero no me decían guarrerías, no, cuando te haya fumado no me pedí postre, ¿sabes?, no me decían nada de guarrería, me decían como comida, ¿sabes?, como pura y dura, si no me decían de patatas es como, oh, gozando, mmm, y porque muchos los regalé, mis padres tienen Hay también muchos trofeos y mucho… pero bueno, un poquito de historia. Oye, eso es hermano, de verdad. O llega alguien y tú, chao. El futuro. No, pero que no se le vea la cara. Mira, 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 al cagón de leche. A ver, a ver, a ver, a ver. A Joan, vamos. Eso es, eso es. No, si, a ver, aparte, yo tampoco te flipes mucho con los besos y tal, me gusta, te veo más maduro, tío, no, 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 escúchame, es lo que hablamos siempre, competir, con lo que pasa con los días, eso no era mejor, aunque peses, no, y más maduro, más maduro, o sea, más dibujado, todo, 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 cuando viniste la otra vez, vale, que hace ya un año y tal, pero escúchame, estaba más duro, lo mismo, sí, estaba más pesado, eran 24, 24, cuando viniste, pero bueno, es lo que decimos, ahora ya se te empieza a decir, o no, escúchame, no, 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 si, si sé lo que quieres, todo, la preparación y todo, pero escúchame, pero es lo mejor, porque te cambia, o sea, que ya no eres el mismo, yo, a sobre mí, pero sí, que ya te ha cambiado, escúchame, y escúchame, y claro, eso es un año, un año, espérate, que vayas acumulando ahí, eso, 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 que sea el tiempo, el decision que tiene, es tiempo, y vale, que todos queremos las cosas rápidas, queremos el cuanto antes, pero cuestión de tiempo, tío, y un físico, vale, que mucho que haya avanzado todo mucho la cosa, necesita su tiempo para realmente madurar, vale, y más el culturismo, que ya no es solamente el tamaño, es la forma, es el, estar más dibujado, más separado, ¿sabes? Y ya me gusta, eh, joder. ¡Ay, bueno! ¡Gracias, gracias! ¡Dios, ahí está, después! ¡Joder! ¡Hej, hej! ¡Está malo, está malo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo tengo que ser de perspectiva. A ver. Madre mía, tío. Madre mía, qué bueno, tío. La escalidad que te ha confiado la pata. Bueno, el tamaño ya no te cuento, pero mucho más relieve, ¿eh? Más arriba. ¿Cómo? ¿Viste agua? Doble bicicleta. Doble bicicleta. No, se me ha relajado de frente. Ahí. Ese se me ha relajado. Bueno, ahí. Eso es, eso es. Ahí. Perfecto. Ábrete. Muy bueno, tío. Muy bueno. Muy bueno. Ahí. Eso es. Muy bueno. Eso es. Muy bueno, tío. Muy bueno. Venga. Doble bicicleta. Ahí, 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 ahí. Eso es. Expansión. Venga. Eso es, tío. Muy bueno. Sí, señor. Muy bueno. Sí, 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 sí. Ahí. Ahí. Sube, sube la cadera un poco así, Joan. Ahí, que ahí, así te colgará más el femoral. Cháfate la rodilla contra la otra y levántame más el pecho arriba. Más, así, así, más recto. Ah, sí, sí, sí. Eso es. Eso es, eso es. Se te raya el culo, eh. Eh, eso es tío. Wow. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bien. Eso es, eso es. Mucho músculo. No te anticipes. Saca, mira, mira, mira. Eso, está ahí. Saca esa pata aquí. Ahí, 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 ahí. A que está increíble, está que mejora, que sí. Y aparte, cuando terminas esto, te retienes el líquido, es normal, está como más hinchado, más retinido. Ahora que te ha bajado un poco la inflamación, la recepción y tal. Los días post fue. Está mañazo. Así es más paradito. Sí. Ahora ya, Valencia, llegamos a casa a descansar, que ya te lo ha ganado, niño. Te lo ha ganado. Ahora vamos a comer. Un poco la de cansar. Que el mochi te ha traído taca, iba a decir. Es verdad. Que el mochi te ha traído mochi. Sí. ¿No os ha puesto tío? ¿Qué es lo que hago yo? Me lo puse el naendo. Me da azúcar. No, aparte es arroz, tío. El recubrimiento del mochi es arroz glutinoso. Aparte me ha dicho taca que muy los arcen los usa para cargar. No, 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 es verdad. Es que increíble, no sabía decir toco todo. Ya, Joan, escúchame. Una paradita de vuelta a casa aquí en Barcelona. Esta es tu primera parada, pero ¿sabes cuál es la siguiente parada? ¿El sushi de taca? No. También. ¿Qué cagola esto? Eso ya veneno. Ahora vamos a comer los mochis de taca. Sí, sí, por favor. Los mochis nos amamos. Los mochis, sushi. Claro, todos los farmaestros. Mochis, sushi, todos. No va a chupar vosotros. Perdona, pero no olvida, ¿eh, taca? No va a chupar, tío. Hasta miedo. Y el orgulloso está en el murmullo, ¿eh? Bueno, hombre, siempre es un orgullo para el murmullo tener a... Lo que habías comentado antes, el chico estaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El Alex. ¿Cuál? Fila Luis. Tío, era el que te hacía la broma del vomito de perro. Sí, claro. Hace 10 años, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero los primeros vídeos del murmullo, claro que sí. O de los 20 años, sí. ¿Qué es eso? ¡Vamos! Acá va a ser aquí comiendo. Ya, a ver. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Venga. ¡El lujo! ¿Para que se entrenen? ¿Lo puedo catar? ¡Bueno! Vale, vale. Me encanta la textura, eh. Tienes tiernos como yo. ¿Qué es eso? ¿De qué es? Ni me acuerdo. Qué rata. Está súper buena. Estos son dos son cheesecake. Oh, yo quiero uno de cheesecake. Para ti, para ti. Bueno, entre todos. Claro. Qué rico, ¿no? Está siendo el puto día más caótico de mi vida. Pero bueno, merece la pena, la verdad. Hemos salido de Andorra a las 7 de la mañana, nos hemos despertado. Hemos salido súper rápido, nos hemos tomado tal que, o sea, nos hemos tomado, nos hemos echado la maleta, nos hemos duchado, importante, que ahora mismo voy todavía sin duchar, de entrenar, voy con roña, si me veis con roña asquerosa, es por eso. Yo voy sentada en su sudor. Os pongo en situación, claro. Y ella va sentada en mi sudor porque me he sentado ahí y el pantalón está totalmente empapado. La camiseta me la he cambiado. Tienes ganas de ducharme. Me voy a poner fortísima. Por transmisión de fluidos. Claro, ella se va a poner súper fuerte. Ese sudor es anabólico. O sea, a saber. ¿Dónde sale el pelo? ¿Sabes? De las piernas. Voy a ir sentada ahí. En caso. En caso. Tienes que decir la bombilla. Os voy a hacer recap del día. Hemos salido así de la mañana, camino hasta Mataró. Hemos estado con una amiga, ¿vale? Que es una amiga de Moreira. Que como está lleno de Moreira también digo, hostia, que me pilla de puta madre, ¿sabes? Para ir un rato. También se lleva súper, súper bien con Marta y todo. Y digo, bueno, increíble. Perfecto. Nos hemos ido ahí. Pues estaba una horita así. Ya nos hemos ido a entrenar. Hemos estado un poquito hablando de eso antes de entrenar. Le hemos dado caña. O sea, realmente hoy estaba hecho una basura entrenando. O sea, de los peores días que recuerdo entrenando, me refiero a decir, o sea, colapso. O sea, hoy hay un momento que me estaba mareando y todo en plan, pero porque ya, como que llevo muchos días de no poder más. Necesito un poco de calma. Y no viene calma tampoco. O sea, os estoy diciendo esto como si ahora se acabase todo y no viene calma. Como hemos estado entrenando, hemos estado de puta madre realmente. Hemos estado hablando de puta madre. Hemos estado entrenando de puta madre que también tenía ganas. porque todo el equipo del Sandov vinieron a la competición. Tampoco pude estar con ellos prácticamente nada. Bueno, como en la competición con prácticamente todo el mundo, que no pude estar prácticamente en nada. Esta competición fue muy rara. Un día contaré también mi competición porque para mí todavía no ha acabado. Tengo ganas, de hecho, de llegar a Valencia y ver el carne profesional. Me acabo de pensar, pero me ha hecho ilusión. Bueno, luego Taka, aunque Taka que sepas que nos debes un sushi. Esto está habladísimo. Y de los buenos. Tengo muchas ganas. Me estoy esperando para probar un sushi bueno con Taka. Nada, nos ha traído mochis. Joder, qué buenos estaban posto en tren, eh. Joder. Mano, increíble. Y bueno, muy agradecido con ellos, de verdad. Y estamos de vuelta. Y vamos de edad. Vamos a que cojones. Nos vamos el viernes a Vigo. Sí, está anunciadísimo. Y vamos a estar en la Spanish Cup. Claro. Luego vamos a hacer otras cosas esas semanas, que ya lo iréis viendo. Qué caos. Está siendo... Ya lo iréis viendo. El 1 y 2 de octubre también estamos en el campeonato de España en Alicante. Y luego, pues esperemos también cosas chulas, la verdad. Sí. Estamos a la esperanza de cosas chulas. Estamos intentando tranquilizarnos dentro de este caos. Sí, estamos intentando... Muy difícil gestionar muchas veces cosas que estamos intentando mejorar. Y también tenemos gente que está sentada en su mesa todos los días mejorando, que también es de agradecer desde aquí. Porque nosotros estamos intentando también hacer mucho contenido. Estamos tramitando cosas para que mejoren. O sea, os aseguro que... De la empresa y todo. Y en general, gestión, en general. Nosotros queremos estar entrenando, pudiendo hacer muchos vídeos, mucho contenido para que lo podáis ver. Y que el resto de cosas sigan funcionando mientras nosotros podamos hacer esto sin volvernos absolutamente locos. Que es un poco lo que nos estaba pasando, que con tanto crecimiento nos estábamos volviendo un poco locos. Y ahora hemos hecho una gestión bastante guay, que obviamente, como cualquier gestión y como cualquier cosa grande, va poco a poco. Y yo siempre le digo a Marta que el medio plazo es la clave. Sí. No, siempre te lo digo. Pienso que el corto plazo es más... Que los diamantes se hacen bajo presión. Eso es de... ¿Sabes que eso es de Cebu? Eso sí. Eso te lo dije un día, pero... Eso te lo dije un día. Pero más allá de eso, estamos intentando gestionar todo para que mejore y creo que el medio plazo, os lo digo también a vosotros porque es un poco en mi mentalidad, creo que... Y esto ya no es solo de entrenamiento, que también creo que es aplicable a cualquier parte. Creo que el corto plazo, sin más, no me gustan demasiado las cosas a corto plazo. Aunque hay veces que hay acciones a corto plazo súper importantes, pero no me gustan las acciones a corto plazo. Y creo que en el medio plazo está la clave. Porque está la clave para hacer ciertos cambios, que sí que pienso que están dentro del medio plazo, que puedan ser uno o dos meses, de uno o tres meses, punta. Y pienso que ahí está la clave de los cambios, la clave de las transmisiones, la clave de un poco de todo. Y para mi gusto es donde hay que trabajar siempre, un poquito en el medio plazo, porque el medio plazo le suma al largo plazo, básicamente. O sea, en el medio y el largo plazo creo que está la clave, pero creo que en el medio plazo es donde encuentras también el largo plazo. Perdón por esta reflexión de coche tan repentina que estoy aquí conduciendo. De hecho, para cerrar el vídeo le he colocado a mi hermana. De hecho, me ha dicho Marta, hostia, el vídeo. Mirad, porque lo está editando ella, para que veáis también un poco el ritmo que llevamos. Para subirlo ahora mismo. Para subirlo ahora, obviamente. Gracias Isma, por cierto. Isma, muchas gracias. Muchas gracias por estar siempre pendiente de las miniaturas. Muchas gracias Marta por estar siempre pendiente de la edición. Y muchas gracias a vosotros por verlos también. Que si no, os aseguro que sería más complicado que hubiera... Contenido. Realmente, os lo digo así. O sea, es el equipo. Gracias al equipo. Y gracias a vosotros por verlos, ¿sabes? Que al final es súper... Hacéis que esto sea posible, ¿sabes? Hacéis que estemos en un coche volviendo de Andorra, de Barcelona, de todo. Y podamos traeros cosas nuevas y chulas. Yo realmente lo pienso. Y cuando 2017 fue a mi primer Pilar Honor Classic, dije, quiero vivir así. Como esta gente. Creo que un poco esta gente, de cierto modo, vive así como estamos ahora. De vez en cuando. Y en otras épocas, pues hace lo que estamos haciendo en pre-competición, hace lo que estamos haciendo en volumen, que era viajar. Entonces, bueno. Tenemos épocas dentro del año y estamos en esta época también de movernos más. Como que a veces, cuando estás en la carretera así, te quieras suicidar, ¿sabes? Y después... Ah, por favor. Quiero llegar a mi puta casa, no quiero hacer otra maleta, no quiero deshacer otra maleta. Quiero tener días agosto, porque si no le pediría algún favor a mi madre, ¿sabes? En plan, por favor, baja a casa y sácame la carne de la de vera, ¿sabes? O sea, del congelador. Pero no, la realidad es que llegas y la carne está congelada, ¿sabes? Es un poco lo que hay, son épocas, pero se lo agradezco mucho, porque al final, esto cuando te paras y lo miras a largo plazo también, o sea, a largo y a medio plazo, no, en serio, cuando lo miras con perspectiva y con el tiempo, dices, joder, qué guapo lo que estuve viviendo, joder, lo que estuve conociendo, joder, a la gente con la que compartí ciertas cosas, joder, lo que aprendí de cierta gente. Es algo guay. A que sí, a que todos aprendí estos días. Joder, estos días. Ha sido como... Sí, no sé cómo decirlo, pero era de estar cansada incluso mentalmente de todo lo que... Como de todo lo que te... Sí, de lo que te aportan. De entrar en la cabeza, de aportar, ¿sabes? O sea, yo llegaba de estar, aunque estuviéramos solamente hablando con cualquier persona con la que hemos quedado estos días, pero es una súper positiva. Claro, y llegas hasta cansado de decir, hostia, loco, todo lo que hemos... Y todo eso, además, luego lo tienes que procesar. Sí. Todo con el tiempo lo vas procesando, hostia, por esta persona me dijo esto, hostia, pues... Esto es súper enriquecedor. Encima, hay gente, muchos de ellos... Bueno, es que todos. O sea, tanto Madelman, que lleva muchos años más que tú compitiendo, tanto Juan Faro o... Borja y Espa. O Borja y Espa, que llevan muchos más... A ver, a ver, a ver, y ahora con Espe de ciertas cosas, que ya lo he escuchado, y digo, joder, esta mujer, llevan al fitness, ¿sabes? Es en plan... Yo no había que empezar a entrenar, ¿sabes? Nos llevan años de ventaja, y ellos han vivido muchas cosas que nosotros estamos viviendo ahora, y que nos pueden dar un punto de vista desde fuera. Pero igual Juan Faro, en plan... Juan Faro ha sido competidor, aunque ahora se dedica a otras cosas, ha sido competidor, y ha tenido vivencias como las que has estado viviendo tú ahora. Y... No sé, me parece increíble. O Borja también. O Borja también. O Borja, dices, hostia, que si también son gente más mayor que han vivido más cosas, no sé... Y que están viviendo de otra forma también ahora. Sí, están viviendo de otra forma ahora. También te enseña de esa forma, te gusta quizás esa forma, hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos, no sé, es súper... O sea, es una idea, quiero decir una cosa, yo se lo dije el otro día, le dije, tío, es que yo me acuerdo de ti, de la canción de Aloy cuando yo era un niño. Y salía ella, ¿sabes? O sea, parece, no tiene nada que ver con esto. Pero digo, para que veáis la trayectoria de esa gente, que yo era un niño, ¿sabes? Y puedo estar aprendiendo de esa gente. Han vivido 30 vidas. Claro, han vivido mucho... No sé, es... De verdad, o sea, me gustaría muchas veces que... Puedes poner una camarita y que la gente vea un poco, ¿sabes? Además, creo que tienes que tener la mente también abierta muchas veces para comprender ciertas cosas que hay gente que no lo entendería y hay gente que sí, ¿sabes? Y no sé, es súper, súper guay. Luego también, estoy súper agradecido con Jorge Ayers, pero justamente, porque haber podido estar con Fabio, con Fabio Puertalaro, para mí fue una locura, o sea, es una persona más pequeña que yo, pero que pienso que ha vivido 800... O sea, pienso que muchas veces cuando te llegan las... Cuando eres más pequeño, cuando te llegan más pequeño, da igual la edad que tengas, si realmente te han llegado cosas espectaculares, porque te las has trabajado, obviamente, pero te han llegado cosas espectaculares, creo que el recorrido que has tenido en la trayectoria es increíble y lo que puedes aprender a esa gente es increíble. Fue increíble también, sí. Da igual, que han sido días muy guays, nos quiero pegar mucho más la chapa. Hoy hemos podido estar, de verdad, lo de estar con Paco, con Ángel, con Daka, con todos en general, me ha hecho también ilusión, pero me habría gustado estar más, ¿sabes? Incluso con Paula, me habría gustado, últimamente siento como que voy muy rápido a los sitios y muchas veces me gustaría disfrutar más, con más calma. De hecho, de Andorra me ha gustado porque hemos podido estar con un poco más de calma que normal. Sí. Lo de normal está siendo en plan, quedamos una hora, ¿sabes? Siempre nos vamos súper rápido. No me gusta, ¿sabes? No me gusta, quiero también poder disfrutar. Pero bueno, es lo que os digo del momento, pienso que es un momento determinado. Ya llegan otros momentos, estamos trabajando en... La gente que nos quiere de verdad lo entenderá. Sí. Me llamaba Chichis del Este y le digo, uf, te voy a entrenar, pero mañana por la mañana y te veo, ¿sabes? Porque me voy el viernes, ¿sabes? No te puedo. Y luego el viernes va a estar súper guay, ¿sabes? Porque hacemos otras cosas, ¿sabes? Pero dices, hostia. Es agotamiento, o sea, es... Es una cosa tras otra y luego dices, necesito estar en mi casa tres días. En plan, sí. Sí, mirar el techo un rato, ¿sabes? Yo, por ejemplo, para que sepáis una cosa, lo último ya, te lo juro, estoy pegando la chapa y tengo que llamar a mi hermano, además, que le he dicho, corta cinco minutos y llevo una chapa que flipas. Últimamente, publicamos un montón de cosas en Instagram, en YouTube y tal, y no veo nada, literalmente, nada de Instagram. Hoy no he visto nada de Instagram. Nada de Instagram, nada de YouTube. YouTube solo lo veo cuando me siento a comer, pero es que últimamente tengo tanta hambre que como tan rápido que no me acabo ni un vídeo de 10-12 minutos, tío. Me callo ya. No, eso está siendo... Está siendo muy guay. O sea, yo sé que estoy cansado, pero a la vez pienso que está siendo muy guay. Solo Estados Unidos nos puede hacer respirar. Bueno, pues cuando quieras. Aunque no lo sepáis, cuando estamos en Estados Unidos se acaba mucho contenido eso, pero lo vimos de forma muy, muy diferente. Porque como estás fuera, hay muchas cosas que directamente no puedes hacerlas. A mí me sorprende porque mucha gente, o sea, me decían ¿cómo has hecho para editar dos vídeos? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora lo pienso y digo, es que tenía mucho más tiempo. Sin duda. Estados Unidos fue... Es una escapatoria también. Sí. Es una escapatoria y nuestro muy disfrute, de verdad, yo tengo muchas ganas de estar en Estados Unidos. No, lo pasamos muy bien, la verdad. Con mucha necesidad. De ir al Poder House a entrenar, de ir a la sala de Pussing. ¿Te acuerdas que dijimos que nos íbamos a idealizar? Sí, dijimos, nada, no vamos a idealizar esto. Nada. Idealizado. Idealizado. Bueno, gente, os quiero mucho, gracias por estar ahí, por acompañarnos estos días, porque está siendo increíble. Os dejo por ahí para que os suscribáis, o sea, a la vez que muchísimos os suscribís ya podéis todo este contenido que estamos subiendo, que no es nada fácil, de verdad, como os lo he dicho, a veces es fácil, o sea, difícil subir contenido. Y bueno, intentamos estar al pie del cañón siempre, así que nada, gracias por aceptarlo y por verlo y por valorarlo también. Muchas gracias, os quiero. Chao familia. Adiós. Adiós.